¡Fuerte las palmas, por favor, para él! Medina de la Alcazar, candidata finalista, con también cualidades muy, muy excelentes, excelentes cualidades que han hecho que ella se encuentre ahora en este día de etapa. Medina de la Alcazar, una excelente candidata finalista y con una capacidad tan grande como la tienen todas, en la parte humana y también estéticamente. Ella es Medina de la Alcazar.